hola qué tal buenas tardes bienvenidos a black rock library yo soy azrael pequeño bibliotecario de este pequeño canal de youtube donde muestro aquí mi pasión por el hobby hoy os traigo un revient de una empresa de impresión 3d llamada artesian will centrada sobre todo en fantasy con una cierta estética diría yo a world of warcraft ahora mismo tengo en pantalla lo que sería su cuenta de instagram donde podemos ver todo tipo de modelos que han ido sacando sobre todo las últimas novedades de febrero que la verdad está muy bien el vídeo de hoy nos vamos a centrar en los packs que sacaron en 2019 que la verdad para haber pasado algunos años tienen muy buena calidad lo dicho pues vamos a ello esto no debería estar aquí bueno pequeño fallo pues aquí tenemos el patrón de esta empresa artisan will con varias modalidad modalidades de patrocinio en la que bueno al mes nos sacan un pequeño pack o más bien un gran pack bastante completito de miniaturas incluso tienen su propia sus propias reglas de juego que podéis encontrar por aquí curioseando y tal aunque bueno yo las veo todos estén los packs los veo bastante interesantes ya sea para utilizarlos como bandas para war cry o pequeñas partidas de warhammer de pocos puntos o si no incluso para juegos como giro quest o incluso podéis ampliar algo de curso city en fin vamos a mostrar los vídeos de los patrón aquí podemos ver lo que sacaron en mayo de 2019 que empezaron en con un grupo de ogros por así decirlo con muchos detalles aquí podemos ver el pack completo normalmente estos packs suelen tener una tropa de línea una figura sexy un par de líderes por así decirlo y nada como podéis ver podemos apreciar que tiene muy buenos detalles vamos a seguir aquí podemos ver lo que sería la tropa de línea para ser de mayo del 2019 como podéis ver tienen muy buenos detalles la escala no las exactas no tengo modelos físicos pero siendo impresionante es de podéis modificar el tamaño y hacerlo a la escala que queráis la verdad es que muy guapos lo que me gusta mucho de estas miniaturas es que el tema de las expresiones de las caras pueden tienen mucha facilidad a la hora de pintar los ojos con lo que eso le da mucho más detalle en algunos packs como este podemos ver pequeños elementos de escenografía para completar no está nada mal con todo tipo de detalles luego tenemos la típica montura que nos ofrece la posibilidad de montarla con o sin jinete y en algunos packs pues incluso hay varias opciones de montaje una un pack muy interesante muy detallado pasamos al siguiente pack junio de 2019 esto no tenía este vídeo no tenía mucho recorrido pero bueno nos podemos hacer una pequeña idea y tenemos la figura sexy y aquí ya nos ofrece dos opciones de montaje una con casco y sin casco la verdad es que está muy bien detalle es muy guapo y podemos ver la tropa de línea con varias opciones de armas no está nada mal no está nada mal julio de 2019 tenemos aquí ojo porcos unos orcos con una estética que me recuerda mucho a world of warcraft sobre todo este que me recuerda no sé si era a la expansión de legión puede ser que la llegué a jugar uno de los villanos por así decirlo era un orco poseído por así decirlo la verdad es que con muchos buenos detalles la orca de turno también se amana y con también que tenéis la montura la tropa de línea que podéis ver que tienen varias opciones de montaje y esto está muy bien porque si queréis hacer dos unidades de regimiento por así decirlo podéis hacerlo y como no la figura sexy no nos ofrece esta varias opciones de montaje pero bueno pasamos a agosto de 2019 y tenemos deep one set relacionado dijéramos un poco con la saga de ahora no sé si se pronuncia así chuluk puede ser no sé cómo se dice exactamente miniaturas de las profundas profundidades del mar con elementos escenográficos los de tentáculos muy detalladas y como no la montura con las dos opciones con jinete o sin y esto ya es más rollo dungeons and dragons el típico ojo este que conocemos todos que la verdad tiene mucho detalle muy interesante muy guapo con dos opciones de montaje y como no la figura sexy con dos opciones de montaje lo que pasa que la cabeza está como que no luego aparte se ve que ese mes sacaron algún tipo de bonus que lo podemos ver aquí que es un troll con dos opciones pasamos a septiembre de 2019 vampiros wow este set me gusta muchísimo lástima que me parece que no tiene muchas miniaturas y hubiera estado bien que hubiera tenido algún tipo de tropa de línea con más unidades la gárgola brutal las dos opciones de montaje están chulas y podemos ver una de ellas y la segunda opción típico conde vampiro chungo con la espada lanza esta muy guapo y aquí podemos verlo montado con su montura que el murciélago este tiene hasta dos opciones de montaje de cabeza que no está nada mal la verdad estos bichos pueden ir muy bien para algún tipo de juegos como hero quest y como no la figura sexy del pack me encanta la musiquita la verdad muy guapa muy guapa y con muchos detalles las peanas incluidas en los sets no están nada mal y pasamos a octubre de 2019 un set ya más un poco ambientado a humanos imperiales quizá con un cierto aire a los humanos de world of warcraft un set muy completo podéis hacer dos opciones de tropa de línea la verdad es que este set está muy bien típico héroe las alas quizá no me convence pero bueno por ejemplo estas miniaturas no las haría con las alas estas la verdad y aquí tenemos el comandante con su montura que tenéis dos tipos de montura tanto como caballo como dijéramos draconiano caballo draconiano que las dos opciones están muy bien y tienen muy buenos detalles y como no la figura sexy esta figura está muy guapa para utilizarla como héroe en algún tipo de juego danger cloud como hero quest que por lo que veo solo tiene una opción de montaje pero no está nada mal y bueno aquí tenemos dijéramos el bonus creo que este demonio para utilizarlo como enemigo final no está nada nada mal y este otro pequeño bonus que sacaron y nada pasamos a otros otros bonus que sacaron que esto salió una campaña kickstarter de amazonas que no están nada mal lo que pasa que me parece que este kickstarter salió en al final salió en 2020 si lo publicaron sería a finales de año y luego ya y bueno ya estamos en noviembre nada más ni nada menos que los reptiles ejército de reptiles rollo warhammer fantasy nada que envidiar a los de workshop la verdad con todo tipo de detalles muy chulos si os queréis hacer un pequeño regimiento la verdad es que un cierto aire diferente pueden estar muy bien las dos opciones de montaje del chamán y como no la figura sexy la verdad es que esta empresa tiene cosas muy chulas y nada más que nada menos que la montura con tres opciones de cabeza no está mal no está nada mal y bueno y aquí tenemos a un dijéramos comandante de este pequeño regimiento la verdad muy muy chulo y bueno pasamos a diciembre de 2019 goblins los goblins con un cierto aire muy como decía a world of warcraft muchos de los elementos ya si sois jugadores que ya lleváis años jugando a este juego los reconoceréis una tropa de línea muy variada aunque quizá hubiera estado bien que hubieran tenido más miniaturas este set no están nada mal las cabezas tienen muchos detalles las expresiones de las caras con lo que si sois pintores nivel medio pro os podéis sacarle mucho jugo a estas miniaturas y vemos al mago shaman como queráis llamarlo con sus dos opciones de montaje todo el típico todo el bueno es un goblin pero recuerda mucho este peinado recuerda mucho a los trolls de world of warcraft que como un comandante no está mal no está mal una miniatura muy chula y bueno pues aquí ya tenemos a lo que sería la montura del pack una araña con todo tipo de detalles y bueno el típico máquina mecánica chunga de world of warcraft esto si lo habéis visto en el world más de una vez las típicas máquinas estas chungas que salían por ahí correteando estaban cachondas y nada la figura sexy con el típico cohete goblin aunque esta figura tiene no tiene varias modalidades de montaje no está mal no está mal pues nada ya hemos visto todos los packs que sacaron durante el 2019 pues una empresa muy interesante con gran muchos detalles los packs están muy bien a un módico precio la verdad si puedo intentaré conseguirme agenciarme alguna de sus miniaturas pero no lo creo porque tengo poco espacio aquí en la habitación pero si pudiera la verdad es que me gustaría tener algunas de ellas yo os recomiendo la verdad echar un vistazo sobre todo al patrion podéis encontrarlo en my mini factory también y la verdad es que vale la pena valen la pena estas son de febrero y luego ya las veremos más adelante en fin pues nada si os ha gustado el contenido de este vídeo darle al like suscribiros compartir para que todo este material pueda llegar a más gente y esta pequeña comunidad de mi canal podamos hacerlo poco a poco ir subiendo más pues un saludo y hasta el próximo vídeo chao 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 chao